Hola Lorena, aquí pongo otro video para ayudar con la pronunciación de las vocales en inglés. Las vocales en inglés tienen por lo menos dos sonidos cada una. Tenemos los sonidos largos que indicamos con una línea encima de la vocal. Esta línea no está presente en la escritura formal de la palabra. Solo utilizamos la línea cuando estamos aprendiendo como cierto código, como una pista para ayudarnos a pronunciar la vocal con el sonido correcto. El sonido largo de cada vocal equivale al nombre de la vocal. La letra Y es una semivocal, tal como en español. A veces funciona como vocal, otras veces como consonante. Muy bien, ya hemos aprendido los dos sonidos principales de la A. El sonido corto, ea, shack, ban, fan, hand, stack. Y el sonido largo, a veces indicado por la presencia de una e muda. Una e que no tiene sonido al final de la palabra. También aprendimos de la letra E. Su sonido suave, ea, led, peck, check, shrek, hen, shed, ed, shred. Y el sonido largo, que a veces se indica por la presencia de dos letras E o por la presencia de las vocales E y A. Por ejemplo, esta palabra es fred y fed y ned. Pero estas palabras son need, fee, feed, free, freed. Y estas palabras, need, fear, freak, pee, weak. Muy bien, hoy vamos a aprender los dos sonidos de la letra I. Bueno, y cuando digo dos sonidos, entendemos que hay más de dos sonidos de cada vocal en inglés, pero hay dos principales. El sonido largo, I, y el sonido corto, e. Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos ejemplos de la I corta. E, e, e. En. En. Estas dos palabras se pronuncian igual, pero tienen dos significados diferentes. En es una preposición. Es como la preposición en en español. Esto es un hotel. Como una posada. En la historia de José y María que buscaban posada, pues este es el término que utilizamos. Pero la pronunciación es igual. Kim. Mi nombre. Kimberly. O mi apodo es Kim. E, e. Kim. J, j, jim. Otro nombre. Es un apodo para el nombre Santiago. En inglés el nombre Santiago es James. Parecido al nombre Jaime. Jim. K, k, kill. La doble L se pronuncia como L. Kill. Matar. Jill. Otro nombre propio para mujer. Chil. Chill. F, 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 fist. Puñado. L, list. Como lista. Como una lista de objetos. Missed. Missed. El significado de todas estas palabras no es importante. Ahora estamos preocupándonos por la pronunciación y poder leer correctamente cada palabra. Kiss. Besar. Kiss. Missed. Bliss. Missed. Ish. Como guácala. Ish. Guácala. D, dish. Fish. Pescado. Wish. Itch. Itch. La terminación o, sí, la terminación o la combinación, mejor dicho, de T, C, H, se pronuncia como la combinación C, H. La T es más o menos una letra muda en estos contextos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Itch. Bitch. Esta palabra generalmente es vulgar, literalmente hace referencia a una perra, pero sus usos comúnmente son usos vulgares para insultar, sobre todo a una mujer. No es una palabra que utilizamos mucho, pero se escucha mucho en la música, en secular y en la televisión. Witch. Bruja. Snitch. Snitch. Ditch. Lip. Labio. Sex. El número seis. Six. One, two, three, four, five, six. Fix. Arreglar algo. Jinx. La X siempre hace el sonido X cuando viene al final o en medio de una palabra. Cuando viene al principio de palabra, tiene el sonido de la Z en inglés, pero al final es como X. Ick. Ick. Como ish. Guácala. Ick. Guácala. Ish. Guácala. Sick. Enfermo. Chick. Como pollito. Chick. Stick. Tick. Trick. 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 T-r. Trick. Kick. Patear. Witch. Estas dos palabras se pronuncian igual, pero sus significados son distintos. Recordemos que la H cuando viene después de la W generalmente no hace sonido. Witch. Witch. Este witch es como cual. Witch one. Qual. Witch one. Qual. Witch book. Qual libro. Witch. Witch chick. Qual pollito. Witch lip. Qual labio. Which fish. Qual piss. Muy bien. Y este witch es como bruja, pero la pronunciación es igual. Muy bien. Ahora, vamos a ver ejemplos de las combinaciones de letras o palabras con la I corta que se convierte en I larga por la presencia de una E muda al final. Tenemos aquí sit, bit, kit. Y aquí sight, bite, kite. Sit es como siéntate, sit. Aquí, trip, fin, bill, will. Bill y will son apodos para el nombre William. Nuestro William, pues a veces lo llamamos Will, pero no lo llamamos Bill. El apodo Bill es para hombres mayores, como el presidente Bill Clinton, que fue nuestro presidente en Estados Unidos en los años 90. Su nombre es William, pero todos le decimos Bill. Ok. Y aquí, trape. Fine. Cuando alguien te pregunta, ah, ¿cómo estás? Muchas veces la respuesta es, ah, estoy bien. I'm fine. Fine. Más o menos bien. Bill y bile. Will y while. Con la H silenciosa. Aquí, fill y file. Mill y mile. Un mile es milla. Como dos kilómetros, más o menos. Rid and ride. Tim es un apodo para el nombre Timoteo de hombre. Tim and time. Time quiere decir tiempo. Ahora. Tin, tin, time. Brick, bike. Bike es bicicleta. Brick es como ladrillo. Bike, bicicleta. Ok, muy bien. Y otro, otra nota interesante con la letra I es que muchas veces se combina con las letras G, H. Y en estos casos, la G, H no tiene sonido. Simplemente resulta en una I larga. Y en inglés tenemos muchas letras mudas, letras que no hablan, que no hacen ningún sonido. Entonces, esta palabra es fit, pero esta palabra es fight, pelear. Esta palabra a la izquierda es lit, al otro lado, light, la luz. Flit y flight. Mit y might. Sit y sight. Knit con la K, muda, la K que no hace sonido. Knit y night. Rim y right. Frill, fright. Slit, slight. Brim, right. Y aquí pongo otro ejemplo, night. Esta palabra y esta palabra se pronuncian igual. Pero esta palabra hace referencia a como un caballero de la antigüedad. Y esta palabra hace referencia a la noche. La noche, night. Night. Muy bien. Y un punto más de interés con respecto a la I y sus pronunciaciones cortas y largas. Cuando ponemos al final la ND, generalmente la I es larga. Bin, bind. Fin, find. Encontrar. Find. Bid, bind. Rin, como Rin Tintin, es el nombre común o un nombre conocido de un perro famoso. Rin, rind. Aquí, kin, kind. Him, hind. Grin, grind. Y aquí, wind, como ganar. Y wind es el viento con una I corta, pero con I larga, wind, I, sonido I, wind, es otra posible pronunciación de una palabra con estas letras. Pero estas son dos cosas muy distintas. Wind and wind. Ok, muy bien. Entonces, esto era una breve lección para la pronunciación de la letra I. Chao. Agreed. No.